Hola amigos, ¿cómo están? Ahora quiero invitarlos del programa La Verdad es Hecha Noticia de 5 a 6 de la tarde Siempre por Radio Universal, la radio que te gusta más a todos los seguidores Que nos sigan a través de La Verdad es Hecha Noticia en Youtube Y estamos también en Instagram, en Facebook, La Verdad es Hecha Noticia En Twitter también estamos con La Verdad es Hecha Noticia Síguenos a través de nuestras notas de información local y también regional e internacional Síguenos a través de La Verdad es Hecha Noticia ahora con Radio Universal No te lo pierdas La Verdad es Hecha Noticia